¿Cómo promover el turismo como un sector estratégico de la economía? Más justo y equitativo será la propuesta de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Concanaco Servitur, al Plan Nacional de Desarrollo del Próximo Gobierno Federal. El presidente de la Concanaco, José Manuel López Campos, subrayó que es de vital importancia mantener la promoción de la actividad turística en el exterior, porque de no hacerlo se propiciaría un deterioro de la marca país, que luego sería muy difícil de recuperar. En este sentido, el dirigente hizo un llamado a los organismos empresariales del sector turismo para presentar con unidad sus posturas, conjuntando esfuerzos, para integrarlas al Plan Nacional de Desarrollo. Se trata de construir contrapesos que generen equilibrios, para que nuestros planteamientos sean escuchados y tomados en cuenta, porque es muy importante el rol que los empresarios juguemos en esta nueva etapa del país, acentó. López Campos consideró necesario que el próximo gobierno federal mantenga el presupuesto destinado a la promoción turística, porque no nos sirve de nada tener los mejores atractivos a nivel mundial, si son el secreto mejor guardado. Al hacer una reflexión sobre el Día Mundial del Turismo, que se celebró el pasado 27 de septiembre, puntualizo que México debe emprender acciones para aumentar la captación de visitantes extranjeros, y de fortalecer el turismo nacional no solo en número de visitantes, también en derrame económica que es lo que realmente beneficia al país. En 2017, México recibió 39 millones de visitantes extranjeros que dejaron ingresos por 21 mil millones de dólares en divisas. Esta tendencia, anotó, mejoró notablemente en lo que va del año, pues solo en el lapso de enero a julio ingresaron al país 24 millones de turistas de otras naciones, que generaron ingresos por 13 mil millones de dólares, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo, por lo cual se prevé rebasar las cifras del año anterior. Vía aérea en los primeros siete meses del año destacó la llegada a México por vía aérea de visitantes de Estados Unidos, que representaron 60.5% del total, en tanto que los procedentes de Canadá, América Latina y el resto del Orbe, representaron 39.5%. José Manuel López recordó que el turismo representa 10% del Producto Interno Bruto del país, y genera 10 millones de empleos directos e indirectos, de los cuales 21% son ocupados por jóvenes menores de 25 años, y 57% por mujeres, lo que confirma su carácter inclusivo. Nichos de mercado al referirse a la actividad turística en el país, dijo que se desarrollan nichos de mercado especializados, como el de congresos, cultural, religioso, médico, de aventura o deportivo, representados en Concanaco, por líderes en su actividad, mediante comités de la Vicepresidencia de Turismo, a cargo de Roberto Zapata y Abres. El turismo, detalló, es uno de los rubros que registran mayor crecimiento a escla internacional, como lo demuestra el hecho de que los desplazamientos de turistas pasaron de 25 millones en 1950 a 1.300 millones en la actualidad, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, OMT. ¡Gracias!